Música Bueno, como están? Buen día, saludos a todos, a todos los santacruceños que estén escuchando y a la gente de Calafate y a todos los que estén en la ruta Ahora ya de que cierre, entremos en la veda ha sido una campaña, gracias a Dios para todos los santacruceños, de ejemplar sin mayores problemas donde cada uno ha podido expresar lo que ha querido, de la manera que ha podido y lo que uno siempre trata de hacer, que es tratar de comunicar y de explicar y hacerse entender y bueno, creo que es una campaña normal como la suelen ser siempre en la historia de Santa Cruz siempre han sido campañas ejemplares Creo que la elección del próximo domingo lo que va también a poner en manos de la sociedad son los próximos cuatro años Creo que la sociedad tiene que elegir por los próximos cuatro años y ver qué modelo del país quiere, qué es lo que pretende que se corrija, que se potencie cómo estimular la creatividad de su diligencia, cómo acompañar a su diligencia así que creo que, bueno, habrá que ver los números es como una guerra de encuestas, parece una tómbola dos puntos más para acá, dos puntos más para allá pero creo que hay que estar tranquilos y que el Frente para la Victoria va a ser una gran elección como ya lo había hecho en las PASO Yo creo que Alicia es una garantía que trasciende, que Santa Cruz la conoce muy bien que trasciende este tipo de cosas, más allá de la identificación del Frente para la Victoria como esquema político, que nos contiene a todos Creo que Alicia lo que tiene es una capacidad de trabajo que no la voy a descubrir yo que la conocen los santacruceños primero, los rivalleguenses en su momento y después todos los argentinos en los diferentes lugares Creo que la garantía es la capacidad de trabajo que tiene Alicia, la voluntad de trabajo, la sensibilidad y que es una persona muy formada y que tiene la sensibilidad necesaria para ese mano a mano que la sociedad de Santa Cruz necesita con sus dirigentes para solucionar los problemas que haya, para potenciar las virtudes que tenemos y moligerar las miserias que tenemos todos también En el acto Argentinos Junior teníamos un concepto que era irreversible sobre algunas políticas públicas Creo que nosotros los santacruceños pensamos en algún momento también que las condiciones de nuestra salud pública eran irreversibles que no iban a desmejorar nunca pero desmejoraron Vamos a tener que discutir entre todas las causas asumir la responsabilidad a todos los que somos parte de esto no solo aquellos que llegan por el voto sino aquellos también representantes sindicales, trabajadores y discutir muy en serio qué es lo que nos pasó porque va a ser la clave para poder reconstruirla Esto no es un fenómeno meteorológico entonces yo creo que si las cosas no se cuidan finalmente las terminamos perdiendo y después nos martillamos todos los dedos y vuelan las culpas de un lado para otro pero la verdad que en un tema tan sensible andar revolviendo culpas como lo es la salud es complejo entonces creo que lo que uno se refiere a una patria es eso que hay que ponerse muy arriba de eso en todo lo que es la parte de la gestión de la discusión, del debate y de cómo llevarlo adelante y cuál es el compromiso que cada sector va a asumir para que esto salga adelante porque estamos hablando de la salud pública no de la salud privada entonces cuando uno pide por ejemplo y da discusiones salariales en nombre del pueblo que me parece bárbaro porque se autodenomina o si yo soy el pueblo después tiene que atender al pueblo bien también no solo ahora pide el aumento sino después también lo tiene que atender bien bien administrada muchos de estos problemas que tiene hoy lentamente desaparecen obviamente después tenés nuevos desafíos nosotros lo teníamos cuando Néstor era gobernador para el interconectado estaba hecho él y nos pedían que desarrollemos la industria santacruceña en un país que se devoraba a las pymes cerraban por todos lados y no solo pedían eso no que lo hagamos en un contexto negativo nacional sino que aparte no teníamos energía y si algo necesita la industria para desarrollarse básicamente energía es la energía entonces creo que son desafíos obviamente nos hubiera encantado hacer 10 millones de cosas más y se van a hacer y para eso peleamos y para eso estamos acá el peso de Cristina es así es natural fue 8 años presidenta fue una mujer incluso que por las connotaciones mismas de los sucesos de todo lo que fue pasando vos fijate que cuando ella asumió bueno la manejaba Néstor o antes era Néstor manejaba toda una cuestión después bueno se fue Néstor y no iba a durar no ganaba la elección no pasaba los 40 yo me acuerdo no pasaba un mes de la elección del 2011 no pasaba los 40 puntos sacó 50 después 54 no iba a poder gobernar todas las cosas el ataque como mujer porque la cuestión política también podemos discutir después si la crítica es caprichosa o menos caprichosa es seria o no seria articulada o no articulada el ataque que sufrió Cristina como mujer no era más fácil bueno se quedó sola o está loca una cuestión es realmente que ni voy a hablar porque son de una bajeza que habla más de quien las produce de quien las sufre pero vos lo ves en términos relativos una mujer que se hizo fuerte que demostró capacidad de gestión un liderazgo político indiscutido y creo que tratar de enfrentar con la institucionalidad el peso político que tiene Cristina es más que todo otra vez el chancho arriba a la carretilla entonces creo que hay que dejar las cosas que fluyan que sean porque Cristina nunca haría nada en contra del país y eso creo que el 100% de los argentinos lo tiene claro así que nunca utilizaría su caudal político para que al país le vaya mal y de repente cambiaron su discurso y hasta terminaron votando el presupuesto es como Macri yo te había mirado una publicidad de Macri y decía bueno que no haya ni kirroristas ni antikirroristas y era el mismo hombre que había dicho que si lo veía Néstor lo tiraba del tren o sea esas cosas viste yo creo que si la campaña sigue una semana más una semana más termina diciendo nunca menos o no fue magia porque no sólo tiene que ser que viene y y No.